Hola chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Jackie Flores, gracias por darle play a este video y bueno pues, en esta ocasión como ya vieron en la miniatura, les traigo una forma diferente de como rescatar esos jarrones o esas botellas que van a dar a la basura y darles una nueva oportunidad, este jarrón era de vidrio o más bien es de vidrio yo lo había pintado con grecas color plata y transparentes, pero ¿qué pasó? pues se me cayó se rompió, se estrelló, se le hizo un hoyo y bueno, pues iba a dar a la basura pero antes de tirarlo, dije bueno, ¿por qué no darle una nueva oportunidad? y fue así como empezó el proceso, miren que bonito se ve, con cosas súper económicas que tenemos en la casa o que tenemos de manualidades, algún collar que ya no queremos estas cositas pues son demasiado baratas, las estuvimos utilizando para hacer nuestras cosas de navidad, nuestras manualidades de navidad, todos estos materiales son súper económicos muchachas y bueno el protagonista pues es el papel aluminio, esa yo creo que todas tenemos un pedacito en nuestra cocina y también tenemos una botella o un jarrón que ya no nos gusta que queremos tirar o que ya se nos rompió y pues queremos darle una segunda oportunidad porque nos gusta, ese jarrón yo lo había comprado en Prichos, no era muy caro pero como les digo bueno pues por qué tirarlos, si le podemos dar una segunda oportunidad y reutilizarlo y hasta más bonitos nos quedan yo tenía una jarra que me habían regalado, es esta, me encantaba pero como ustedes saben yo tengo muchos gatitos entonces un día la tiraron y pues no se rompió toda sino que aquí se le hizo un hoyo y el pico pues quedó en pedacitos y bueno pues aquí está, lo reparé de todas las estrelladas que tenía porque se estrelló pues lo reparé y eso lo hice con la masilla que utilicé para este jarrón, lo mismo hice, le puse el papel, le puse la masilla y bueno pues miren ahora ya está nuevamente como nueva ya no se va, ya no se va a notar porque siempre la tengo así o así entonces ya no se va a notar si está rota o si tiene ese hoyote que tenía aquí o el piquito ya está roto, está ya bien de todo como les digo utilicé un poco de pinturas, aquí también se lo resané y le puse la pasta para volverle a hacer el pico de la jarra nuevo tenía estas botellas que bueno pues acaba de pasar todo lo de navidad y año nuevo y son botellas de sidra bueno pues quise hacerle el juego ahora se está utilizando así de a dos, de a tres que son iguales de la misma forma del mismo diseño del color también, entonces vi unas ideas de jarrones del mismo tamaño y dije bueno pues yo no tengo los jarrones pero lo puedo hacer con mis botellas de sidra alguna botella que tengan de vino que ya terminaron pues todo eso lo podemos reciclar y darles una nueva oportunidad y hacer que nuestra casa luzca bonita este también, este yo lo hice ya lo había hecho de antes de que empezara yo el canal este es hecho con globo, papel periódico papel de baño y la masilla, la masilla que es para las grietas de la pared es la misma que he estado utilizando en este y en otros manualidades que ya les he enseñado bueno pues este también mis gatos latosos lo rompieron de aquí de acá le hicieron hasta parecía una alcancía que le habían hecho todo estaba todo dañado y bueno pues ya que está de nuevo reparado no costó pues más que el trabajo y el coraje de cuando lo vi roto y bueno pues es así como como termino este video muchachas dándoles esta idea como les digo ojalá que les guste que les sirva que la pongan en práctica la recreen si es así por favor yo tengo mis redes sociales siempre se las dejo debajo de la descripción del video etiquetenme por favor me daría mucho gusto ver sus trabajos sus recreaciones por favor si son nuevos por aquí les invito a que se suscriban que formen parte de esta hermosa familia que se está haciendo aquí en youtube que le den like al video lo compartan toquen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando yo ya tenga otro video y chiganme en mi canal de vlogs muchachos por allá bueno pues estos días que estuve ausente estuve haciendo un poco de vlogs y por allá este pues se los estuve subiendo siempre les dejo el nombre también el link de mi otro canal en la cajita de descripción ese es de vlogs diarios así se dan cuenta pues lo que hay detrás de cámaras y en que invierto mi tiempo bueno pues por mi parte muchachas es todo yo les mando besos abrazos lluvia de bendiciones les vuelvo a agradecer que estén aquí y no se olviden que ustedes y yo tenemos una cita en el próximo video chau Gracias. 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 Nada vamos a pegar las perlas. Puede ser las cosas que ustedes quieran pegarle muchachas del color que ustedes quieran pegarle. Pueden ser piedras, no sé, lo que su imaginación les de. Yo les voy a pegar estas perlas y sería todo muchachas. Gracias. 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 Gracias.